Tecnología, meditando un poco, creo que es uno de los 334 municipios que tiene internet en el parque. Entonces, mis más sinceras felicitaciones a la señora Cable, a su corporación y al asesor. Creo que esto da un avance, como dijo el que me antecedió, un avance muy grande para el desarrollo de todos los posicioneros. Entonces, mis más sinceras felicitaciones como primer punto. Seguidamente, también queremos compartir con todos ustedes que para Jucaboc es un gran gusto el poder cooperar, apoyar a la MUMI y también ustedes nos han apoyado a nosotros. Entonces, es un mutuo agradecimiento. Seguidamente, algo que dijo el que me antecedió y el señor alcalde, la tecnología es algo muy vital. Y nosotros también hemos visto desde nuestra perspectiva lo mismo. Es por eso que Jucaboc se enfoca mucho en la cultura. Entonces, la institución hizo las gestiones necesarias para que Facebook también estuviera en Cachiquel. Entonces, para valorar nuestro idioma. Entonces, aquí todos los posicioneros pueden ingresar a la página de la MUMI, bajar las configuraciones necesarias y pueden tener Facebook en Cachiquel. Y en Guatemala sabemos que no solo existe Cachiquel, existen más idiomas. Para el 2013 también queremos lanzar Facebook en los 21 idiomas mayos más. Entonces, creo que todo esto lo vamos a compartir con todos ustedes. Y es algo que queremos lanzar desde acá de Patrón también. Algo novedoso, algo para valorizar nuestro idioma. También hay otras páginas que están en Cachiquel, Habla Guate. Y que le hemos tratado de apoyar también, juntamente con la Academia de Lenguas Mayas. Entonces, es algo que queremos ayudarnos juntos para el desarrollo. Entonces, mil gracias por la invitación. Y insto a los jóvenes para que se sumerjan en la navegación para el beneficio de ustedes mismos y el beneficio de Patrón. ¡Felicidades y que Dios les bendiga a todos! ¡Muchas gracias!